Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la F750GS. Primero, ¿qué me llevó a mí a comprar esta moto? Básicamente, como lo pueden ver en el título del video, es mi primera moto. Me habían aconsejado antes empezar con una moto un poco más pequeña, unos 150 centímetros cúbicos. Esta moto es de 853. Aunque sea la serie o el modelo F750, el motor es de 853 centímetros cúbicos. Esto fue porque al momento de yo tomar mi curso de motociclista, me explicaba el profesor que, contrario a lo que te recomienden de empezar con una moto más chica, a veces es mejor una más grande dependiendo para qué la quieras. Yo quiero estar en ciudad y también quiero usarla en carretera. Entonces, me decían, con una moto más pequeña puede que sí llegues. Sin embargo, al momento que quieres rebasar, te va a costar mucho hacerlo y esto es algo riesgoso. En cambio, con una 850, pues es mucho más fácil rebasar. Además, trae modos de manejo, en el cual uno de ellos es el de lluvia, que te limita las revoluciones y también hay algo ahí con la transmisión, lo cual también te limita que puedas ir más rápido o más lento. También tiene la parte del ABS. Y bueno, realmente, en las dos llantas teniendo ABS es muy seguro andar. Difícilmente te va a hacer alguna mala jugada en una curva o un coletazo al frenar. Tienes mucha ayuda electrónica. ¿Por qué empecé en este mundo del motociclismo? Bueno, primero quiero comentarles que no fue porque siempre quisiera una moto o porque quisiera sentirme libre o porque quiero dar la vuelta al mundo ni nada de eso. Más bien fue porque antes yo trabajaba desde casa y después empecé a trabajar recientemente en un empleo, en una empresa muy grande aquí en Monterrey, la cual me queda más o menos a 25 kilómetros. La ruta corta, también una ruta más larga y despejada que es de 50 kilómetros. Pero bueno, en coche, esa ruta de 24 kilómetros, básicamente era de 55 minutos cuando no había mucho tráfico y cuando había tráfico, sobre todo a la hora de salida, hacía una hora y media y a veces dos horas. Entonces me cansé, dije, voy a comprar una moto, voy a tomar clases y voy a usar la moto de diario. Yo quería empezar con una un poco más económica. Estaba viendo las KTM, tanto la Duke como la RC 390, las cuales eran muy buenas motos. Sin embargo, una vez vi la 310GS de BMW, la cual me gustó mucho y al momento de ir a verla yo a la agencia, pues vi esta que me enamoró. Y bueno, lo que voy a tratar de hacer en los siguientes videos es tratar de profundizar más en algún punto que haya tocado aquí y también más en mostrarles la moto, los aditamentos que trae y cualquier duda que tengan, si vas a comprar tu primer moto o si tienes esta moto que no muchas personas la tienen, puedes preguntarme y pues tal vez te puedo contestar en texto o bien hacer un video hablando acerca de eso. Ok, entonces muchas gracias, por favor suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias!